9.42 de la mañana, bueno muchísimos temas hemos tratado hoy en el programa Mucha tela va a contar también, ¿no? Mucho, 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 y está en línea una persona, una investigadora muy importante del CONICET que quizá es una de las referencias en el tema de la alfabetización en primaria, ¿no? Ana Borzón se llama, Ana, buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén de Acosta acá en la radio del diario Litoral, en la capital de Corrientes Buenos días Ana, sabemos y lo venimos siguiendo nosotros con mucho interés en el programa que la Nación está llevando adelante a través del Consejo Federal de Educación un proceso donde hay libertad de métodos de enseñanza en la primaria y el 29 vence el plazo para presentar eso en ese consejo eso va a suceder la semana que viene en Buenos Aires y el tema es, ¿cómo ve este proceso de esta libertad de métodos? y específicamente de dónde venimos en la educación y hacia dónde vamos en la educación Bueno, antes que nada, me parece un error el tema de la libertad de métodos la libertad de métodos, ¿por qué un error? porque la ciencia de la lectura ha avanzado mucho en los últimos años desde la década del 60, piensen todos los años que pasaron es decir, metodologías que se han evaluado, se ha evaluado su impacto y han mostrado algunas que retrasan el aprendizaje que es la metodología que llamamos en la Argentina la psicogénesis es decir, la psicogénesis ya sabemos desde la década del 60 que va a retrasar el aprendizaje, que va a generar dificultades en el aprendizaje que va a generar un patrón de dislexia es decir, los chicos parece que tuvieran dificultades específicas para aprender a leer y a escribir y no las tienen, no las tienen esas dificultades se las genera la metodología de enseñanza ¿Puede explicar qué es eso? ¿Qué es psicogénesis? Bueno, lo voy a explicar Sí, sí, lo voy a explicar Se impuso en la Argentina a fines de la década del 80 es una metodología que espera que el chico construya el sistema de escritura Entonces, no enseñan, ese es un aspecto no enseñan en forma sistemática las correspondencias entre los sonidos y las letras Nuestro sistema de escritura es un sistema alfabético que significa que las grafías representan los sonidos Si los chicos no pueden aprender la relación entre los sonidos que conforman las palabras y las letras no pueden aprender a leer ni a escribir Entonces van adivinando las correspondencias van adivinando las palabras escriben palabras con algunas letras y omiten la mayoría genera dificultades genera dificultades dificultades que los chicos no tienen si se les enseña en forma adecuada Por un lado, entonces, no se enseña en forma sistemática todas las correspondencias sonido, letra Y por otro lado, tampoco se enseñan estrategias de comprensión porque parten de un modelo que considera que leer es adivinar Entonces, no se enseña tampoco en forma sistemática a comprender un texto No se enseña en forma sistemática a escribir un texto como hay que ordenar las ideas como hay que ordenar la información a utilizar recursos lingüísticos Se parte de la idea de que el lenguaje es innato y si bien tenemos predisposiciones innatas para adquirir lenguaje eso no significa que no haya que enseñar vocabulario que no haya que enseñar a relatar a describir a explicar Los chicos solos no van a aprender No van a aprender Entonces, tampoco hay una enseñanza sistemática de la oralidad que es fundamental fundamental para todo aprendizaje como es fundamental contar con la lectura y con la escritura para todo aprendizaje y para desempeñarse en el mundo laboral para desempeñarse en el mundo social Es decir, la psicogénesis retrasó a nuestro país en cuanto al nivel de alfabetización muchísimos años Muchísimos años Y el combo, Ana, es todavía peor cuando lo que se hizo desde las burocracias educativas es tratar de esconder esto debajo de la alfombra utilizando métodos, digamos, de solapamiento para calificar y qué sé yo Claro, bueno, ¿qué es lo que se hizo? Cuando empezaron los chicos a no aprender a fracasar pero no fracasan los chicos fracasan no aprenden porque no les enseñan es algo tan, tan básico tan básico Entonces, ¿qué hicieron? Ah, bueno, los chicos pueden aprender inventaron la unidad pedagógica que es otra estafa Los chicos pueden aprender a lo largo de la escolaridad ¿Aprenden? Cada día aprenden menos Cada día el desempeño de los chicos es peor Entonces, como ustedes dicen tiraron la tierra debajo de la alfombra Entonces, todos los chicos promueven pasan aprendan o no aprendan pero a los únicos que perjudica ese sistema es a los chicos porque los chicos necesitan y quieren aprender y no se les enseña Ana, ¿y eso es reversible? Digo, si mañana ha pasado cambiamos de método en los chicos que ya están en escolaridad avanzada ¿es posible cambiar de alguna manera? Yo no sé Se puede cambiar por supuesto siempre se puede cambiar siempre puede mejorar algo pero, pero en educación se produce algo que se llama efecto mateo ¿no es cierto? Significa que cuanto más dificultades tienen más dificultades van a tener es decir no es lo mismo un chico y lo estamos viendo en corrientes un chico puede aprender a leer y escribir en primer grado o en cuatro o cinco meses a medida que avanza en la escolaridad y que no aprende cada vez le va a resultar más difícil pero además hay pérdida hay pérdida porque si el chico tiene un chico tiene que tener al ingresar al primer grado o es conveniente que tenga una cantidad determinada de vocabulario una amplitud de vocabulario y no se les enseña vocabulario no se les enseña lenguaje cada día va a tener menos Ana, usted ha sido muy crítica con el método con la psicogénesis ha estudiado esto esto empezó a cambiar en la provincia de Mendoza usted llevó adelante ese proceso usted llevó adelante en la provincia de Mendoza hace ocho años sí en la provincia de Mendoza cambió la metodología por eso puede contarnos así como describió la psicogénesis puede describir cuál es el método que usted considera mejor bueno la ciencia de lectura muestra muestra no soy yo son miles miles de investigaciones que se han hecho en todo el mundo en lengua de escritura alfabética cuál es la metodología la metodología es enseñar trabajar muchísimo el lenguaje oral ¿no es cierto? enseñar a los chicos como les dije antes todos los días tres, cuatro palabras nuevas enseñarles el significado enseñarles a usar enseñarles a escribir y leer palabras enseñarles el sistema de escritura es decir trabajar y no es el método de la conciencia fonológica ese es otro error no porque la conciencia fonológica es que los chicos tomen conciencia de que las palabras están formadas por sonidos y al introducir las letras relacionan las letras con los sonidos que ya han identificado y aprenden las correspondencias y empiezan a escribir y a leer palabras pero al mismo tiempo al mismo tiempo trabajamos la comprensión y la producción de textos a través de la lectura dialógica es decir interactuar con el texto hacer que los chicos participen de la lectura respondiendo preguntas hablando e interactuando alrededor del texto y realizando junto con ellos procesos operaciones de comprensión por ejemplo enseñarles a realizar inferencias porque los textos tienen información ausente que hay que reponer y entonces hay que realizar una inferencia relacionar información cuya relación no está explícita en el texto ¿no es cierto? falta un porqué para relacionar causalmente dos eventos y entonces les enseñamos a relacionarlo eso es enseñar comprensión en forma sistemática a través de esta estrategia que se llama lectura dialógica y también sí no, no, no complete por favor también les enseñamos a escribir textos al principio el docente escribe los textos en el pizarrón los chicos le dictan una experiencia personal que han vivido que un chico ha vivido y ha relatado y cuando el docente escribe en el pizarrón marca mayúsculas marca puntos los chicos a fin de primer grado y eso lo hemos visto también en corrientes con ahora voy a me voy a referir también a la experiencia de corrientes los chicos pueden escribir textos poniendo puntos poniendo mayúsculas textos breves no van a escribir en la biblia ¿no es cierto? pero pueden escribir textos breves y también leer y comprender textos breves ese es el objetivo y ese objetivo se logra cuando se enseña de esta manera desde un principio se les enseña a comprender textos se los incorpora situaciones de lectura de textos lectura en eco y además una enseñanza muy sistemática bueno todas las correspondencias pueden dominar el sistema de escritura en cuatro o cinco meses y por eso pueden leer y comprender textos breves y escribir textos breves sin omitir letras y otra cosa nosotros enseñamos ortografía desde un principio entonces los chicos incorporan desde inmediatamente digamos la regla incorporan desde un principio ¿por qué? es como si ustedes les enseñaran a hacer un movimiento que no corresponde si los chicos escriben una palabra con una falta de ortografía forman un patrón motor que incorpora la falta de ortografía en cambio le decimos esta palabra es tramposa miren cómo se escribe y los chicos aún la primera experiencia que hice yo en la década del 80 la hice en un jardín en un jardín de sector urbano marginado y los chicos aprendieron a escribir y también aprendían ortografía y preguntaban ¿cómo se escribe tal palabra? tremendo y entonces el docente le mostraba cómo se escribía no escribí como puedas adivinar claro no se trata de inventar la rueda de nuevo ya está inventada claro bueno Ana justamente la pregunta era dos veces mencionó la experiencia en corrientes digamos ¿no? bueno y en corrientes comenzamos el año pasado y a pesar de que bueno empezamos con la capacitación de los docentes y tuvieron los chicos los materiales porque por supuesto para aprender a leer y escribir necesitamos libros necesitamos materiales muy sistematizados en cuanto a la progresión en dificultad y los chicos en corrientes después luego de cuatro meses de trabajo sistemático de los docentes escribían textos estamos hablando de cuatro meses chicos de primer grado digamos perdón chicos de primer grado de primer grado chicos de primer grado en primer grado todos los chicos tienen que poder leer y escribir es decir poder pueden pueden si les enseñan esto es muy importante si les enseñan nadie aprende nada si no se lo enseñan Ana y si además del trabajo docente en la casa digamos yo le leo un cuento o hay o trabajamos en eso en historias le cuento historias o le leo y se y se conecta con narraciones eso ayuda ayuda muchísimo ayuda muchísimo ya se han hecho muchas investigaciones que muestran que por ejemplo hay chicos que ingresan a primer grado y en sus casas han tenido ayer precisamente estaba dando una clase en corrientes ahora voy a contar precisamente les decía a los docentes les relataba esta investigación que muestra que hay chicos que llegan a primer grado habiendo participado en su casa de 5.000 situaciones de lectura de cuentos imagínense ustedes 5.000 situaciones de lectura de cuentos cuántas lecturas de cuentos y de otros textos implica por día al menos 3 durante toda la vida del niño digamos o niña o niñe en esos primeros 6 años ¿qué pasa con esos chicos? tienen un lenguaje muy avanzado un vocabulario muy amplio y aprenden rápidamente a leer y a escribir Ana ¿qué pasa con estos sistemas y la pobreza cuando eso no existe en la casa ¿qué sucede? ¿cómo se iguala? ¿cómo se parte de algún lugar? precisamente cuando eso no existe en la casa para eso está la escuela la escuela se creó precisamente precisamente para enseñar a leer y a escribir entonces ¿qué es lo que necesitan esos chicos? no es que no puedan nosotros trabajamos mucho con población vulnerada con población en situación de pobreza todos los chicos aprenden pero por supuesto requieren mucho trabajo requieren más práctica requieren que les lean más textos entonces cuando se piensa en una doble escolaridad se está pensando en proporcionar más al que menos tiene pero proporcionar más enseñanza porque establecer la doble escolaridad y esperar pasivamente que el chico aprenda solo no sirve para nada claro tenemos que ser conscientes de que es la enseñanza la que promueve el aprendizaje sin enseñanza no hay aprendizaje ¿y qué le dicen los docentes correntinos por ejemplo con los que estuvo ayer? bueno muy bien eso quería quería comentar porque realmente quiero felicitar a todos los docentes correntinos como se han comprometido con este cambio que ha iniciado la provincia ayer estuvieron escuchándome pobres desde las 7 de la noche hasta las 9 estamos hablando sobre adquisición del lenguaje y cómo enseñar lenguaje en el aula hay mucho compromiso de los docentes y cuando los docentes ven que los chicos aprenden realmente trabajan y se esfuerzan aún más porque los docentes quieren que sus chicos aprendan y el sistema no los ha dejado hasta ahora enseñar y no les ha enseñado a enseñar y corrientes ha dado un paso adelante muy importante porque hemos organizado una diplomatura para los docentes de primer grado en la universidad del noreste y estamos dictando esta diplomatura y están aprendiendo realmente el bloque de contenidos que estoy dando yo es bastante complejo y sin embargo los docentes están muy contentos muy contentos con todos estos conocimientos que les estamos dando y todos estos instrumentos que les estamos dando para el aula y para que su enseñanza logre buenos resultados y a corto plazo Ana nosotros tenemos el tiempo ya sobre nuestra nuca pero le quiero preguntar quiero aprovechar que no todos los días puedo hablar con usted y entonces le quiero preguntar ¿por qué nunca me olvidé en mi escolaridad ¿por qué nunca me olvidé cuando aprendí a conectar dos letras y una para convertir esas dos o tres letras en una palabra? ¿qué es lo que operó ahí? bueno el cerebro cuando nosotros aprendemos a leer estamos reconfigurando nuestro cerebro ¿no es cierto? estamos transformando nuestro cerebro que no nació lector en un cerebro lector estamos formando conexiones neuronales entonces en la medida y por eso tenemos que recuperar también la práctica mucha práctica porque las conexiones como todo como en toda actividad humana toda actividad humana requiere práctica que es otro aspecto que la psicogénesis prohibió ahí operó un cambio muy profundo en la operación cerebral que hacía ese niño y por eso y además después lo pudo contar con palabras entonces no se olvida esa operación claro es decir una vez que forma esas conexiones entre las zonas que procesan los sonidos y las zonas que van representando visualmente las letras y leen y practican la lectura de palabras y practican la lectura de textos esas conexiones se consolidan y uno no se las olvida más Ana muchas gracias por esta comunicación muy hermoso conversar con ustedes gracias bueno gracias a ustedes y además les mando un abrazo muy fuerte a todos los docentes correntinos gracias Ana Borsone es investigadora del CONICET hace muchos años que hace esto es una referencia en el tema de alfabetización en la escuela primaria es que es muy conmovedor además porque esto de acá hay una cantidad de cosas que pasan es muy conmovedor hablar con la gente que trabaja en estas cosas y esta es la ciencia landa que el gobierno está desfinanciando de hecho Ana dice algo importante los docentes correntinos quieren que sus chicos aprendan lo que no los está dejando es el sistema si si nos vamos nos vamos Belenda con